¡Muy buenas chavales! ¡Soy Troy McRoy! Quizá me conozcan de películas como... La espinera que ha enviado tu prima O... Tu prima la coja... La campeona de salto de valla Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estamos aquí en el Battlefield Heroes Acabamos de entrar Vamos perdiendo Y te voy a cuchillar la cabeza ¡Waah! 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 Pero tío, pero tío Pero tío, esto, esto Esto, 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 esto Esto es todo, amigos Pero tío, si no cuchilla nadie Pero tío Pero tío ¡Makoy! Tío, eres muy malo Tío, joder Ya tío, ya lo sé Soy pésimo ¡Joder puta! Pero, pero tío Tanto bailar ya, coño Rabia La gente bailarina, tío Hijo de puta Rubio, rubio 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 con bigote y perilla, tío ¿Por qué? Eso tiene que ser gay A toda costa, seguro ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Están pasando cosas por aquí Raras Bueno, vamos a... Nos están pegando Pero cómo es el invisible, tío Venga, va, tío Esto es tongo, ¿eh? Tongo Cognudo hijo de perra Cognudo hijo de perra Bueno, esta partida me estoy tomando un poco de cachondeo, chavales No os penséis que soy todo malo, la verdad es que soy... ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Asoma por ahí, bonito! ¡Que te vas a llevar! ¡Eh! ¡Eh! No os penséis que soy tan malo, ¿no? Soy malo, pero Tampoco Es para echar cohetes, ¿eh? Que si os crucéis un día conmigo en una partida Os puedo hacer así ¡Eh! 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 ¿Qué piensas? ¿Qué es una tontería? ¿Eh? ¡Eh! Si un día os crucéis conmigo en una partida, chavales Lo único que podéis hacer es correr ¡Correr! ¡Correr! ¡Y correr! ¡Y correr! ¡Y correr! Porque me mataréis, cabrones ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Soy muy malo! ¡Joder! ¡Mmm! ¡Hostia esto! ¡Hostia esto! ¡Esto esto es muy duro, eh! ¡Esto es muy duro, tío! ¡Tiene que el aguante! ¡Aso va! ¡Aso va! ¡Aso va! ¡Aso va! ¡Aso va! ¡Bichón! ¡Te das pensado tú! La verdad es que vamos a perder, chavales Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Eso ya está acabado Me voy a ir despediendo de vosotros, chavales Suscribiros a mi canal Tenemos que ayudarnos Me tenéis que ayudar Somos poquitos suscriptores Y estos vídeos tienen que circular por la red Así que no dudéis en suscribir Compartir mis vídeos Y un like que es gratis, chavales Así que un saludo Y nos vemos ¡Chao!